Don Roberto Centeno, en Estados Unidos este niño ahora mismo estaría vivo, porque directamente este tipo se lo hubiera condenado a cadenas perpetuas o a la silla eléctrica. Bueno, sin la menor duda, este niño estaría vivo, el señor Marlaska estaría con un molo de color naranja y unas cadenas alrededor de los pies, y este otro miserable, que es el gran culpable, Luis Ortiz, que es el responsable indirecto de la muerte del niño, le habría caído la perpetua. Pero vamos a ver, señoras y señores, lo primero que tienen que tener en cuenta es lo siguiente, el señor Marlaska miente siempre, o casi siempre, alguna vez se equivocará y no mentirá, pero está mintiendo continuamente a los españoles, lleva años mintiendo a los españoles. Es una auténtica vergüenza, tenemos al ministro del interior, al peor ministro del interior de todo Occidente, de todo el mundo desarrollado, y si aquí podíamos meter también los países menos desarrollados, donde con toda seguridad hay ministros del interior mucho más capaces que este individuo. Pero es que cuando esto ocurre el otro día, tiene la cara dura, tiene la desvergüenza, si es que Marlaska no hay por dónde cogerte, eres un sinvergüenza, vas y dices que esto se debatió en la cárcel, en el grupo S de técnicos, y que hubo votos a favor y hubo votos en contra, pero ¿cómo puedes tener la cara dura, la desvergüenza, la miseria moral de engañarnos así a los españoles? ¿Cómo que votos a favor y votos en contra? La inmensa mayoría votó en contra de que se le escarcelara. Y entonces, ¿qué pasó? Y luego vas tú y dices, bueno, ¿cómo vos a favor y votos en contra? Que, don Jesús Ángel, hay que tener una desvergüenza, una cara dura, y que, bueno, que no tiene nombre. ¿Y qué es lo que pasa? Se lo lleva a este, dice, esto va a una instancia superior. ¿Quién es la instancia superior? Bueno, es un enchufado de él, un tal Luis Ortiz, quédese ustedes con su nombre para la infamia, porque este Luis Ortiz, que es algo así como el director general de instituciones penitenciarias, cogió el papel, porque este señor recibió un papel en el cual la mayoría de los votos eran diciendo que a este tío no se le podía escardelar porque era un peligro clarísimo. ¿Y qué hizo este miserable? En una resolución que apesta a prevaricación y que, en algún día, espero que te procesen, y unos jueces decidan si cometiste prevaricación o no, tiraste la resolución de los profesionales a la papelera y dijiste que lo sacaran. Vamos a ver, Ortiz, ¿es que tú ahora mismo te puedes mirar al espejo por las mañanas? Seguro que sí, porque eres un sinvergüenza, y te da exactamente lo mismo. Es de auténtica vergüenza. Mira, me preguntaba antes, me preguntaba antes Jesús, tú ahora mismo, no en Estados Unidos, no solo en Estados Unidos, en cualquier estado de derecho, en cualquier estado europeo, tú estarías primero fuera del cargo, y, en segundo lugar, estarías procesado por negligencia criminal, cuando no por prevaricación. Es una auténtica vergüenza. Y luego nos encontramos con algo que ya, lo que pasa es que aquí ya las cosas han dejado de sorprendernos, que no existe en ningún lugar del planeta. ¿Cómo es ese invento de esta panda de canallas socialcomunistas que están llevando a este país a la ruina económica, social y política? Que se sacan un invento por el cual se dan premios, se dan pluses a aquellos directores de cárceles que escarcelen a más criminales. Bueno, es que esto, uno va fuera de España y lo cuenta, y te miran con una cara de cachondeo como no te puedes ni imaginar, porque es que no se lo pueden creer. Y esto está sucediendo en España. Y esto, el culpable es el señor Barlaska. Y digo lo mismo, Barlaska, en cualquier país civilizado, estarías procesado. Y nada más, una cosa, este individuo, a ver cómo se llama, Ortiz. Termino, Esther, don Roberto, que me quiera hablar. Ya termino, ya termino. No te da vergüenza. ¿Cuánto vale para ti la vida de un niño? Los 60 o 70 mil euros que ganas y el coche con chofer, y por 60 o 70 mil euros que ganas y coche con chofer, has estado dispuesto a una negligencia, por ser, digamos, por ser bien pensados, a cometer una negligencia criminal de este calibre. Porque es que tú tenías el papel diciendo que no podías soltar a este tío. Y los has soltado. ¿Y ahora qué pasa? Eso es lo que vale para ti la vida de un niño. 60 mil euros que cobrarás de sueldo y el coche con chofer, es de verdadera vergüenza y produce ganas de vomitar. En cualquier otro país estarías fuera, procesado y probablemente condenado.